Continuamos recorriendo la Feria Germinar, acá en la EX U9, estamos con el emprendimiento Luna Lunera, que es de Plotier, estamos con Sara, la creadora de este emprendimiento. Contando, ¿cómo andás vos también? Bien, acá feriando, disfrutando de esta tarde que está tremenda y acá compartiendo con temas compas feriantes, acá con mi puesto Luna Lunera, soy de Plotier. Bueno, y contanos cómo surgió la idea de crear este emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento surge en pandemia, tratando de buscar cosas que me gustara realizar, el aburrimiento nos invadió y las ganas de crear surgieran, así que es así como me compré una máquina de coser recta, familiar y empecé a coser. ¿Y arrancaste haciendo alguna prenda para vos? Sí, empecé haciendo prendas para mí, la realidad es que soy costurera autodidacta, entonces todo lo que he hecho requiere de sentarme a estudiar y analizar ahí cómo se confecciona y hoy por hoy, bueno, mis producciones son estas, estoy un poco más ágil ahí con las confecciones, pero en su momento sí me costó mucho agarrarle la mano ahí a la máquina, lo que es el coser. Descoser es parte de este oficio, me armé de mucha paciencia, trabajé un montón la paciencia y la sigo trabajando porque es parte del equivocarte y el volver a empezar una y otra vez si es que es necesario. Contanos un poco cuáles son los productos que más te gusta hacer y que más elige la gente también. Y la verdad que me gusta hacer un poco de todo, no tengo prendas ahí muy definidas, me gusta trabajar mucho con los que son colores pasteles. Bueno, y también hago diseños personalizados, no hay una estación definida tampoco, por ahora estoy largando cosas igual acorde al calorcito que se nos viene y eso. Y en general, ¿cuáles son por ahí las telas con las que trabajabas o las que a vos decías, bueno, hoy voy a hacer una producción con esta tela que me motiva a crear y a imaginar prendas nuevas? No sé si tengo una tela preferida, me gusta jugar mucho con los estampados, con los colores, bueno, vuelvo a repetir, ahí sí respondo a los colores pasteles, los cuadrille también me encantan un montón y la verdad que trato de darle ahí un poco de lo que me gusta a la ropa que creo, ¿no?